La ciudad sin preguntas ni respuestas Hoy nos acompañan dos poetas que están en una línea de... dirigen su poesía más hacia la crítica social Bueno, como todos sabéis, el estereotipo tradicional del poeta es sentirse impulsado por el amor y la belleza No digo que los dos poetas que hoy nos acompañan no lo hagan pero su poesía está más encaminada a la crítica social Quizá es por los tiempos que nos está tocando correr, de crisis y demás y ese es el estilo en el que enfocan su poesía En primer lugar, Antonio Díez, poeta del Extra Radio pues carga contra las injusticias de esta sociedad contra la corrupción el lenguaje de las mil caras de los políticos Ha editado este CD que se llama Gritos desde el Extra Radio donde está una selección de algunos de sus mejores poemas y primero él va a recitar y luego tendremos una entrevista con él La verdad que tiene un estilo súper personal donde las palabras se repiten, se transforman hasta conseguir cambiar el significado de los versos continuamente La verdad que tiene un punto con bastante humor lo cual también se agradece Es una crítica social con humor y la verdad que con un estilo bastante personal En Poetas a pie de micro nos acompaña Pilar Astray alias Boadicea que ella recita en clave feminista sus razones por las que ella no quiere ser una musa Y para finalizar acabaremos con la agenda poética que bueno, os indicaremos una serie de lugares donde se van a celebrar eventos de poesía En concreto vamos a reseñar dos y bueno, luego al final pues ya lo contaremos Vamos también a emitir un par de vídeos uno de Antonio Díez que ganó el Poetirisland de febrero y otro de Pati de frutos que bueno, ella ha hecho el vídeo o recita un poema y la verdad que está bastante bien y ese lo reservamos como una especie de joyita para el final Así que sin más preámbulos os dejo con Antonio Díez a golpe de humor y con versos imborrables Los debates electorales televisados hemos tenido aquí hace un ratito El caca 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 El cacandidato El caca El caca El cacandidato Kiki. El caca candidato Kiki que quiere coco. El caca candidato que quiere coco. El caca candidato que quiere coco. ¿Contar co-co-co-como? ¿Coco co-co-co-como? ¿Cómo nos saca caca? El caca candidato que quiere co-co-contar cómo nos saca cacara de la cri-cri. El caca, el caca, el caca, el cacandidato se hace 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 caca, la tranquiqui, tranquiqui, tranquiquilo, sonrisa en la caca, sonrisa en la caca, sonrisa en la caca, caca cámara, que ya le enfoca caca, y que le transportará a la caca, 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 caca casa. ...de millones de espectadores. El caca, el caca, el caca, el caca candidato, el caca, el caca candidato... Ay, perdona, se me ha ido la... se me ha ido el verso. Perdona. ¿Podemos repetir desde ahí o tengo que empezar de principio? El caca, el caca, el caca candidato quiere caca. El caca candidato quiere caca. El caca candidato que quiere caca, que quiere caca, que quiere caca calcular en su caca. El caca candidato que quiere caca calcular en su caca cabeza, cucu. El caca candidato que quiere caca calcular en su caca cabeza, cucu. Cucu, ¿cuánto cucu? ¿Cuánto cu 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 No cúcuentra su queque, no cúcuentra su quequerida caca, no cúcuentra su quequerida caca, no cúcuentra su quequerida caca carpeta de notas. Y mira la caca, y mira la caca, y mira la caca, y mira la caca, caca cámara, que ya le enfoca caca, 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 quedándose en blanco. ¡Cocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ qué caca y cada cucu y cada cucu cuatro años la misma caca y cada cucu cuatro años la misma caca qué caca qué cacatástrofe qué cacatástrofe y qué cacabrón el cacandidato gracias de lo que ha sido hasta ahí ¿bien? ¿que digo un poema más? vale, un poema pasa que esto lo voy a tener que sacar el... vale, vale, no, perdona, perdona saco el papel esto ya sí que... puedo tener aquí la silla si quieres para que no se vea mucho ya está lo que es así para arriba vamos a ver ¡bravo! 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 ¡bravo Borbón! ¡bravo! ¡bravo Borbón! ¡bravo Borbón! ¡bravo Borbón! ¡bravo! pues tu hazaña será inmortalizada en milen de casílabos perfectos a esa mano diestra que dispara y al arma que asesina sin defecto ¡bravo Borbón! ¡bravo Borbón! ¡bravo Borbón! ¡bravo Borbón! ¡bravo! orgullo y satisfacción orgullo y satisfacción orgullo y satisfacción ¡bravo! ¡briba, briba, briba, briba! ¡bárbaro! ¡venga, viva, 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 vamos! ¡bárbaro! ¡bravo Borbón! un burbón, un burbón, bravo, bárbaro, bárbaro, rey, bárbaro, rey, bárbara, rey, bárbara, rey. En la sabana y bajo las sábanas, ay, bribón, con corina y sin corona, ay, bribón. Sofía que se fía y la infanta, nada la infanta, no se acuerda de nada la infanta. La elefanta, sí, pum, 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 orgullo, satisfacción, orgullo, satisfacción, orgullo, satisfacción. ¡Uh, uh, uh, uh! Un lince, pum, un elefante, pum, dos búfalos, pum, pum, un hermano, pum, hermano lobo, pum, el oso ruso, trompa, pum, 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 a la filarmónica de Viena, pum, a todo lo que tenga, trompa, pum, a Eustaquio, a Falopio, el hermano, Caín Borbón, Caín Borbón, Abel Antón, Antonio Díez, Camilo VI, Felipe VI. ¡Esto! Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Yo era un pequeño elefante monárquico de la sabana. Yo era un elefante sayón y escriba. Yo era un elefante boca arriba que las siete tribus de trompetas era anunciando a su majestad en la sabana. Y muero. ¡Ah, muero! He de morir como monártico paquidermo de Sudáfrica de colmillo retorcido, cual columnista del ABC. ¡Adiós, mundo cruel! No eres hermano, más eres primo. Un primo de riesgo en Botswana cargando telescópico fusil. ¡Pim, pam, pum, mam, mam, mata, 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 urdanmatón, matachalar, matajarí, marimandón, marimongol, nulambator, miedo me da, miedo me da, copa del rey, 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 copa de la universidad del rey, Juan Carlos, copa de la universidad, rey Juan Carlos, copa de la universidad, rey Juan Carlos, copa, copa de la universidad, rey Juan Carlos, copa, copa de la universidad, 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 copa finlandés, 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 griego Sofía griego Sofía, griego Sofía, griego Sofía monarca, monarquía, McDonald's, mangonea, copaga, paquidermo dermatitis, cadritis, bronca, bronquitis bronca, bronquitis, bronca, bronquitis, bronca, bronca bronca, 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 bronca bronca ay hermano ay elefanta ay Sofía que lo siento mucho que me he equivocado no volverá a ocurrir Muchas gracias Muy bien, tío, muy bien ¿Por aquí? Venga, ponte por ahí Bueno, como dijo Lizántropo, impecable la ejecución y algo así dijo has estado magnífico Saludo a Lizántropo aquí Bueno, antes de seguir tengo que hacer un inciso porque claro he presentado un vídeo que le ha realizado Pati de Frutos porque ella es productora audiovisual ella lo interpreta lo recita pero el poema claro es de Alberto Rivas y bueno se llama El vergel de mis horas tristes entonces claro lo he dejado ahí un poco claro El grande de los dos Saludos para ellos Bueno, queda por venir Alberto Rivas que bueno ya le estamos buscando fecha Está liado, está liado dentro de poco viene Sí, está coordinada la jam de poesía Jurassic Jam en El Dinosaurio todos los domingos y bueno por allí le podéis ver ¿A qué hora? Pues es por la tarde a las 7 Lo que pasa es que yo lo de las horas siempre lo llevo muy mal pero creo que es La poesía en los eventos nunca la puntualidad no es lo más importante un poquito tarde no pasa nada es tan importante claro sacudir a la cita un domingo por la tarde si es que te aburras en el sofá el carrusel deportivo eso ya siempre mismo rollo bueno a la poesía a la pies os lo recomendamos engancharos a la poesía menos gotello ni más poesía más barato que engancharse la droga más barato Sí, la verdad es que sí bueno algún defecto tendremos también bueno como tú por aquí pues ya ves macho aquí estoy encantado de que hayas venido la verdad que yo pensaba que este CD poemario que estaba todavía a disposición de cualquiera nada se agotó se agotó y resulta que se ha agotado ya se ha agotado se vendió todo la verdad es que ha tenido mucho éxito y allá donde iba la gente pues escuchaba estos poemas quería el disco porque el disco son un poquito distintos hay amigos míos que han hecho música efectos de sonido dobles voces entonces llego yo a cantar alguna canción en clave rap en clave rap y canto dos canciones una hip hop y otra en gregoriano canto una canción en música gregoriana también yo me tiro más por el lado de hip hop también por el espíritu de este programa que como ya sabéis pues sobre rimas viene un poco también tiene ahí su raíz en ese área de hip hop y yo siempre quiero que venga aquí gente que también rapé un poquillo entonces la verdad es que no soy muy rapero pero bueno me lancé ahí a la piscina y ya te digo el disco ha agotado lo único que a ver si a lo mejor lo pongo en internet así como de libre descarga o algo pues yo creo que algo de eso tendrías que hacer la verdad para que el que lo quiera pues lo pueda descargar y creo que han puesto el blog entonces ahí si la gente está atenta pues de aquí a un tiempo supongo que lo pondré todos mis poemas están libres en internet están en mi blog todos estos en el youtube hay varios vídeos y ya te digo que el disco editado producido pues eso el blog lo pondré aquí a no mucho tiempo pues ahí le podéis seguir en facebook y en su facebook no en el blog en el blog mejor vamos yo como estoy más en contacto contigo en facebook eso sí twitter no tiene ahí sí que no le podéis encontrar de momento y bueno la verdad que el otro día estuvo por aquí Carlos Allen y bueno hablamos un poquillo del Bukowski y tú claro llevas pateándote las jam de poesía desde aquella época más o menos sí hombre yo a Carlos Allen le mando también un saludo desde aquí a Carlitos pues le conocí ahí le conocí de camarero en el Bukowski que se le ocurrió esa genialidad realmente de reservar aquí un espacio para que quiera sin ningún currículum sin ningún amiguismo simplemente el que tenga algo que decir pues que lo diga a esa llamada a esa iniciativa pues se acudió mucha gente de varios puntos de Madrid de varias zonas de España y ahí nos conocimos mucha gente yo empecé ahí claro empecé a recitar ahí digamos mis propios poemas porque yo como comienzo en la poesía es como traductor de poemas y yo llevaba una especie de no sabe mal llamarlo espectáculo porque no era un espectáculo pero sí que era una especie de evento en el cual yo leía poemas de brigadistas internacionales de la guerra civil española y después habían participado lo traduje al castellano entonces eso lo quería recitar realmente eso pero no eran poemas míos los poemas míos nunca me dio por recitarlos en público hasta que ya te digo que estas iniciativas que se empezaron a hacer en el Bukowski y luego se extendieron a más sitios pues bueno se lo alegan los bares entonces la lectura en los bares sí que te lleva a eso digamos que eso es un poco donde yo he crecido y en un bar pues la gente bebe la gente habla la gente sale a fumar un cigarro o lo fuma dentro yo cuando empecé a recitar se podía fumar dentro de los bares entonces pues tienes un poco que ganarte la atención de esa gente la gente no te da su atención gratuitamente tienes que ganarlo un poco entonces quizá esta poesía que hago es un poco esa lucha de intentar hacer llegar un mensaje a una serie de personas que no tienen por qué estar en disposición de escucharte siempre y a veces no entonces pues bueno tienes que imponerte un poquito con la voz con los gestos con el humor también es muy útil yo la verdad que ahora que lo dices muchas veces no he sentido así de estar pues eso hablando un poquillo tomándome una cerveza y de repente decir uy este ¿qué está diciendo? o vamos no me refiero a ti sino eso algo te llama la atención y claro bueno es un ambiente muy ameno la verdad y yo creo que así está bien muchas veces estando en recetas de este tipo pues sube alguien y dice por favor callado silencio yo nunca lo digo porque a mí siempre me gusta que si realmente lo mereces pues la gente se callará y si no pues recita con ruido de la gente y eso desde luego te hace madurar y te hace crecer y te hace que tu poesía pues superes unos obstáculos que es que la atención del público en principio no la tienes la tienes y la mereces a lo mejor o si es el momento adecuado porque hay poemas para muchos momentos y quizá pues un poema introspectivo hermético o tal pues no es el momento un sábado por la noche en un bar o sí o a lo mejor sí a lo mejor sí entonces tienes que valorar tienes que tener para mí lo importante es al final lo que en todo esto es que tienes en cuenta el público no eres tú solo con tu ego en el escenario sino que hay una serie de personas que te están escuchando y merecen un respeto entonces ¿qué puede ser lo que motive ahora mismo a estas personas a este público? un poema más animado o más introspectivo también más serio también hay que jugar un poco con todos estos factores y hay como un preambiente ya creado en el que tú más o menos tienes que encajar ahí claro un poco en ese sentido claro un determinado poema un jueves por ejemplo en el vergüenza ajena a la misma hora puede caer bien y el jueves siguiente puede caer o depende si está lleno de gente el sitio si no hay nadie no lo sé y tú te has tomado un par de cervecillas antes te has animado son toda una serie totalmente de acuerdo son una serie de factores que el recitar en bares te hace tener en cuenta no digo que sea mejor ni peor pero en los recitales digamos más serios más de alto standing que vas a la biblioteca nacional allí con una serie que ha ido a verte exclusivamente porque eres el poeta el poeta top que has sacado el libro vas a presentar tu libro pues ahí ya la atención la tienes ganada porque la gente va a verte a ti y bueno pues ya te ves los poemas un poquito no tienes que luchar contra nada pero en cambio la poesía en bares a mí me gusta porque es una lucha contra ti mismo contra los elementos creo que hace crecer al poeta y la poesía desde el punto de vista escénico la verdad que el texto eso te lo tienes que currar en tu casa y tienes que eso eso no lo regalan claro pues yo también estoy a favor de hombre no de que haya un barullo generalizado sobre todo en la parte las primeras filas pero sí me mola que haya un barullo al final un barullo ahí donde se pueda hablar eso sí yo por ejemplo yo voto por ese barullo aunque sea de fondo bueno yo te he dicho a mí no me gusta el barullo pero en el fondo me gusta en realidad que haya silencio pero claro que haya un silencio que sea natural que sea porque así apetece no forzado porque dicen tú cállate estoy en un bar no me da la gana de callarme estoy en un bar estoy con mi novia estoy con mi amigo estoy con unos colegas y no me quiero callar yo lo entiendo yo no sé quién para mandar callar a nadie en un bar yo pienso no soy líder del bar ni soy policía ni quiero serlo entonces pues bueno hay que ganarse un poco la atención de la gente pues nada precisamente en el Poetre Island de febrero parece que se te dio bien ¿no? bueno se me dio bien sabes que el Poetre Island también es un poquito no totalmente una lotería pero sí un poco enlazado con lo que estábamos hablando a mí la verdad me hizo mucha ilusión por dos cosas primero yo hacía como dos años que no iba por allí por diferentes circunstancias y entonces pues bueno el volver allí y reencontrarme con toda la gente que conozco que son amigos ¿no? y poder ganar allí pues está bien es emocionante ¿no? pero sobre todo fue porque ese día cuando iba a salir hacia allá me acordé de mi amiga Ángeles Fernán Gómez que es una poeta que también ha participado en el slam alguna vez y que es afectada por la hepatitis C con toda la lucha de los afectados por la hepatitis C es una mujer muy luchadora de hecho estuve recitando en el 12 de octubre para ello que estuvimos allí nos vimos fue muy emocionante ¿no? tú estabas en ese recital como se veían mientras estaba recitando se veían los harapos los camastros los cartones ¿no? donde dormían ahí en el suelo los tuppers con las comidas que eran en la época navideña ¿no? y un campamento entonces yo recitar mis poemas de humor y que esa gente sonriera se riera y no solamente se riera sino que además era un poemas también de lucha ¿no? animarles un poco a continuar esa lucha y sobre todo que como vemos están ganando esa lucha ¿no? aunque bueno estamos en campaña electoral y hay mucho de lo que hablar pero bueno yo al ver que ellos están ganando esa lucha muy merecidamente pues me puse la camiseta que me regaló ella de afectados por la patina entonces al ganar tuve la ocasión de poder mostrarla y dedicarle a ellos aunque sea una cosa pequeña ¿no? pero y por lo menos mencionarles y que eso aparezca luego en Youtube y en los sitios y así que esa lucha está ahí y que yo un poco la saco un poquito a la luz ¿no? para el que no lo sepa pues eso fue quizá para mí lo mejor ¿no? ya faltaba un poco de poesía yo la verdad que estuve allí y bueno luego pues la gente te va contando sus historias personales y pues sí la semana pasada pues pasó esto una persona que había enfermado en este mismo hospital pues falleció en este mismo hospital es tremendo eso entonces en este mismo hospital por no tener acceso a los medicamentos y entonces claro al mismo tiempo que estás allí vas escuchando historias y bueno ellos pusieron lo viste con Lilo Hummeda con Ángeles Fernández y Antonio Fernández y bueno pusieron su granito de arena en esta causa si has puesto el vídeo este del poema este del gato es que al principio realmente estoy a punto de llorar ahí no sé si noto mucho pero pues es que es que vamos a despedir con ese momento el momento en el que él recita un poema en el Poetereslande Febrero que la gente le votó fue el que más votos recibió y bueno lo que pasa es que está cortado un poco el vídeo vamos yo lo lo hemos bajado de YouTube y si sale con su camiseta a favor de los medicamentos para los afectados por la hepatitis C y bueno pues ahí ahí estás así que despedimos la entrevista y os dejamos con ese con ese vídeo encantado de haberte tenido por aquí y que las palabras yo soy espectador de Televallecas así que te seguiré viendo todos los viernes o cuando se emite esto no se sabe pues es que luego claro aquí nadie lo vio un viernes nadie lo vio un viernes tenemos de todo pero claro los medios estos yo no sé como la gente que se hace socia del Atlético de Madrid pues también podría colaborar un poco con esta causa en Teleca que aquí al fin y al cabo no tienes un horario fijo es decir los miércoles a las 8 pues eso que los medios son los que tenemos y necesitamos aportaciones de socios de gente que lleven este proyecto un poco adelante si te parece vamos a porchar aquí para celebrar las navidades de la Semana Santa pero vamos salir se editará y saldrá si no te preocupes y las vacaciones de verano depende de cuando veis esto pues bueno no te preocupes que acabará saliendo una entera así que bueno muchas gracias a todos y a los que estáis aquí detrás de las cámaras y los ordenadores que estén por ahí las chicas de chicos que hay de sonido muy amables y ánimo ahí Teleca a tope que no van a poder con vosotros que ya sé que bueno no sé cómo estará la cosa luego me cuentas vale ahora te voy contando así que nada pero ánimo Teleca a tope ahí bueno pues ahí despedimos el programa os dejamos con este vídeo de la final en la que Antonio Díez pues ganó el Poter Island de Madrid de octubre la verdad es que muy emocionante porque está muriendo gente como sabéis no sé si sabéis la historia y he querido traer esta esta camiseta para dedicárselo a toda esa gente bueno este poema se lo dediqué no sé si se ve bien aquí en este este brazo de aquí tengo una cicatriz que me la hizo un gato que tenían mis padres cuando yo tenía mejor 20 años o por ahí la tengo todavía el gato ya murió y le dediqué este poema y lo quería compartir con vosotros se titula Gato in Memoriam tengo todavía en la muñeca la cicatriz de un arañazo que me dio el gato de mis padres lleva muerto varios años y eso es todo lo que queda de él no dejo deudas ni herencias no reposa en una tumba no tiene obra publicada no está en youtube ni tenía blog cuando murió no existía facebook ni twitter ni instagram claro no tenía amigos mucho menos seguidores no escribió cartas ningún planeta lleva su nombre no tiene página de wikipedia lo cierto es que aparte de nuestra familia nadie recuerda su nombre y yo hoy yo quiero ser como él como aquel gato no quiero dejar nada nada morir y ya está y que tan solo queden arañazos cicatrices profundas en las muñecas de quienes se creyeron mis dueños gracias y en nuestra sección poetas a pie de micro con cinco minutos sobre la bocina esta vez nos acompaña Boadicea feminista en un país en crisis vive la tensión de esta cruda situación con más preguntas voy a recitar un poema que se llama de mayor quiero ser como Ada Wong Resident Evil 3 Nemesis epílogo una mujer una mujer se mira en el espejo solía hacerse llamar Ada Wong pero esta mañana va a decir adiós a su nombre se toca el abdomen y piensa esta es la marca de Ada no la mía y mientras dice adiós a Ada Wong no puede evitar derramar algunas lágrimas sin embargo no tiene mucho tiempo antes de su última misión mujeres intoxicadas por cincuenta sombras reducidas al mito de Pygmalion reeducadas por musculosos maromos con fusta admiradoras de hombres idiotas y viceversa desterradas de Venus visitantes de un mundo que intenta colonizar nuestro vientre como quien conquista la luna y se cachondea como un duende verde que custodia nuestro techo de cristal mujeres que hinchamos nuestros pechos y nos da vergüenza nombrarlos que descubrimos nuestros pezones como pancartas derramando nuestro fruto en una tierra que no quiere amamantarse sino inmolarse mujeres que jamás han probado su sangre sí señores esa sangre y la ocultan se avergüenzan como sanbenitos censuramos nuestras curvas y estudiamos la matemática del pelo exacto las esposas nos resultan excitantes no yo os pido que arañéis el cartón botulínico y saquéis vuestra ama muerta de la tumba que suenen las campanas del espejo y una bruja sin escoba rayando aspiradoras con manicura francesa de primera escupa a Christian Grey y azote sus mejillas sonrojadas herederas de safo de lesbos marcadas en el ritmo y el criterio masculino almas caritativas que babean con el beso de Britney y de Madonna y se asquean del vello púbico en verano donde están las mujeres que corren con los lobos el origen del mundo está entre nuestras piernas y no en sus velos en sus cruces y blasfemias el futuro de este planeta lo tienen las yeguas desbocadas las águilas salvajes y las leonas liberadas que se den en los dientes con el hueso de la manzana que nos comimos entera no necesitamos pantalones ni dos buenas razones solo nos limitan cárceles de michelines cuentos de princesas quejicas cortinas de humo baratas hay una espada en nuestras lenguas y fuego eterno en las miradas nada es más sencillo que romper la baraja cuando se tienen todas las cartas aprendices de heroínas tan solo diseñadas para adictos virtuales es hora de salir de la fábrica de muñecas o acaso esperáis a vuestras bodas a despedir el programa pues acabamos con la agenda poética con dos con dos reseñas una es en la sala aleatorio de la calle ruiz número 7 en la maratón poético solidaria versos para cambiar un país Carlos Allen y todo el equipo de aleatorio se esperan allí pues van a estar en concreto desde las 12 de la mañana del domingo día 15 hasta las 8 de la tarde el que quiera recitar pues puede buscarse su propio espacio bien mandándole un email a Carlos Allen en su cuenta carlos.salen08 arroba gmail.com o simplemente pues presentándose allí pues será bien recibido y bueno lo organiza conjuntamente con el banco de alimentos del 15M de Tetuán y todo el que se acerque pues puede llevar un kilo de alimentos no perecederos y contribuir a la causa y el otro evento pues es para el día mundial de la poesía lo organiza Poetriesland Madrid y se trasladan al escenario de la casa de la casa del Casa Museo de Lope de Vega y bueno también estáis invitados todo el que quiera acercarse entrada libre a foro limitado a foro limitado y entonces pues podéis recitar y como siempre 12 poetas y el público decide así que despedimos aquí el programa y bueno os esperamos para el siguiente con nuevas novedades y nuevos poetas a vuestra disposición así que hasta hasta dentro de muy poco y recordad rescatar la poesía allí donde se encuentre ¡Gracias! Gracias. La amargura de este llanto leaje pleno de ballenas y viento de tormenta por los bares se convierte en cauce escrito en los augustos campos blancos del satén de cualquier cuaderno. Pero el vergel de mis horas tristes es ese lugar donde empiezan las mareas a ser heridas hermanadas en la sangre, tan propias como el pájaro y su nido, como el vuelo de una nube que rasca el azul con su dedo. Soy ese lugar solamente, la parte central de un poema de Pizarnik y silencio. No hay yo en este viento. Un canto humano de apócrifos se cierne sobre cada uno de nosotros adentrándose en los dominios de la carne y con su redención de aplauso, de agujeros negros y cubatas y su telúrica artimaña oxigonómica. Conocer el veneno tan de cerca que los dedos griten no es suficiente. Hay que pudrirse entre todos nuestros versos. Hay que morirse aún un par de veces por fuera y arrugarse antes de ser azul y movimiento. Hay que probar el fuego y derretirse. Llame la llama al tedio y moran los poetas de diario bajo todo su tormento. Renacer de la sonrisa bajo las ascuas candentes de nuestro huíptimo incendio es el juego de victorias debajo de cualquier manga que se precie. Abrir los ojos a lo humano, descegarse y caer en torrente lluvia vertical sobre la tierra y toda su normalidad. Llamar los oliloquios del polvo que baila en una mesa, los pucheros de cocinas de cualquier existencia paralela. Y su que acerta citurno y meditado de sabores de chorizo y de judías, de patatas cantando el vapor que precede al comensal. Es justo y necesario pagar la deuda. No somos ni Romeo ni Julieta, pero somos de verdad. Dime acaso si tu tristeza tiene algo que ver con la luz en los árboles, con el canto y primavera de las flores, con lo fácil que es dejarse caer al suelo. Tan sencillo, tan seguro, tan seguro que siempre gana en esa desdicha de corazón ajado y el jueguecito del poema en el papel. El vergel de mis horas tristes es puerta colosal a un mundo inacabado, pero tan grande como mi lucha por tocar su espalda, tan grande como el azúcar más pequeño de cada uno de sus ojos. Y ya ves, no hay queja en mi predicado por tocar su espalda y no me miento, pero cuando lloro, lo hago de forma controlada. Nunca sabes quién está mirando. Y no tengo el poder de las piedras para ser de calma y tiempo perdido, pero es tan grande esta existencia y abrumante que me siento latiendo tan pequeño como el último de los problemas del mundo. No importa. Quizás algún día nos crucemos en esta sutil aduana de mentiras y recordemos estas palabras. Tú y yo somos lo mismo, el mismo barro con voz articulada. Pero tu jardín plantado de miserias no será nunca como el vergel de mis horas tristes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!